En la primera etapa del campeonato del año 2012, Liga de Loja hizo una extraordinaria campaña y tras igualar sin goles en la última fecha ante Independiente del Valle, se quedó a las puertas de disputar la final del torneo por gol y ferencia. No obstante, la garra del oso se ubicó en un meritorio segundo lugar, permitiéndole disputar la Copa Sudamericana de ese mismo año, en la que sería su primera experiencia internacional. El debut internacional del equipo lojano fue ante Monagas de Venezuela en Maturín por la primera fase de la Copa Sudamericana 2012. El encuentro resultaba parejo, con ambos conjuntos intentando abrir el marcador y recién a los 38 minutos, una infracción sobre Carlos Feroz dentro del área azulgrana fue transformada por Fabio Renato poniendo en ventaja la garra del oso. En la segunda mitad, el equipo local buscó la igualdad, sin embargo, sus acercamientos no fueron claros. En cambio, el equipo ecuatoriano tuvo ocasiones que generaron más peligro, y cerca de la media hora, Fabio Renato obligó al error a un defensa venezolano, y con una sutil definición, puso el 0 por 2 definitivo. Liga de Loja obtuvo una histórica victoria, y quedaba a un paso de la siguiente fase. El encuentro de vuelta se jugó en el Estadio Reina del Cisne de la ciudad de Loja. Allí, el cuadro lojano rápidamente tuvo un penal a su favor, que Fabio Renato transformó en gol, liquidando prácticamente la serie. Antes del descanso, el equipo venezolano igualó el encuentro a través de Fernando Cabezas. Sin embargo, instantes después, el cuadro venezolano se quedó con un hombre menos, y en el inicio de la segunda mitad, la garra del oso nuevamente se puso en ventaja, con la anotación de Carlos Feroz. Al cuarto de hora, Fabio Renato anotaba su doblete, con un remate de derecha. El goleador brasileño anotaba la cuarta para los dojanos a los 31 minutos, completando su hat-trick. En el cierre del encuentro, Monagas acortó distancia con el gol de Víctor Rentería. No obstante, el equipo ecuatoriano se quedó con una clara victoria, y se clasificaba la siguiente ronda con autoridad. Liga de Loja recibió a Nacional de Montevideo en el Reina del Cisne, por el encuentro de ida de la segunda fase. El equipo lojano no pudo ante el bolso, cayendo por la mínima y quedando al borde de la eliminación. En el mítico centenario de Montevideo, la garra del oso visitaba a Nacional en busca de la hazaña ante el resultado adverso obtenido en el partido de ida. A los 20 minutos de la primera mitad, Liga de Loja se adelantaba en el marcador a través de Johnny Uchuari. El bolso no tardó en reaccionar, y solo tres minutos después, igualaba el encuentro con el gran remate de Adrián Luna. El equipo lojano no decayó, y pasada la media hora de la parte complementaria. El certero cabezazo de Walter Calderón subía en el marcador, a pesar de estar ligeramente adelantado. Nacional se lanzó al ataque en busca del gol que le diera la clasificación, y en el cierre del encuentro, se le anulitó un gol por posición de adelanto de Matías Sosa. El encuentro culminó con la victoria ecuatoriana, dando el batacazo clasificándose a los octavos de final, y siendo el primer club ecuatoriano en ganar en el centenario de Montevideo. En la siguiente fase, Liga de Loja recibió a Sao Paulo. El encuentro era controlado por el equipo ecuatoriano, no obstante, el gol en contra de Jimmy Bermúdez le daba la ventaja al tricolor paulista. Sin embargo, la reacción del equipo lojano fue inmediata, y al filo del descanso, la extraordinaria pegada de Pedro Larrea le dio el empate definitivo, con el que obligaba al equipo lojano a realizar otra hazaña en el partido de vuelta para seguir avanzando. En el estadio Morumbí, la garra del oso visitó a Sao Paulo en busca de acceder a los cuartos de final. El equipo lojano hizo un gran encuentro, neutralizando los ataques del tricolor paulista, que tuvo sus mejores llegadas con remates de larga distancia. El equipo ecuatoriano tuvo su mejor ocasión en una peinada de Johnny Uchuari, que el portero Rogerio Zeny detuvo. El partido culminó con el marcador en blanco, por lo que Liga de Loja quedaba eliminado de la Copa Sudamericana, debido al gol de visita anotado por el equipo que a la postre sería el campeón del torneo. La gran actuación en el campeonato ecuatoriano del año 2012, le permitió a Liga de Loja clasificarse a la Copa Sudamericana del año siguiente, luego de ubicarse en el cuarto puesto de la tabla acumulada. En la primera fase, el equipo lojano recibió a Deportivo Lara por el encuentro de ida, y a los 29 minutos de la primera mitad, Fabio Renato puso en ventaja al local. En la parte complementaria, Dixon Arroyo puso el 2 por 0 definitivo, dándole a la garra de Loja una gran ventaja. En el encuentro de vuelta, Deportivo Lara se acercó en el global en la primera parte, con la genial maniobra de José Torrealba. Sin embargo, Liga de Loja acabó con las aspiraciones del rojinegro, al igualar el encuentro con el gol de Santiago Barbosa en el cierre del compromiso. Por la segunda fase, Liga de Loja recibió a Nacional de Asunción, por el compromiso de ida en el Estadio Reina del Cisne. El conjunto ecuatoriano tuvo varias ocasiones donde pudo abrir el marcador, mientras que el equipo paraguayo se acercó en varias oportunidades al arco defendido por Fernández. Sin embargo, el encuentro culminó con el marcador en blanco, con todo por definirse en el partido de vuelta. En el encuentro de vuelta, el club lojano volvió a dar un batacazo, imponiéndose en Asunción con el solitario gol de Armando Huila. La garra del Oso, por segunda vez consecutiva, se clasificaba a los octavos de final de certamen continental. En el Estadio Reina del Cisne, Liga de Loja se enfrentó ante River Play por el duelo de ida de los octavos de final. Pasada la media hora de la primera mitad, el conjunto lojano se adelantó en el marcador, con la anotación de Pedro Larrea. El millonario se lanzó al ataque en busca de la igualdad, convirtiendo en figura al golero Fernández. No obstante, a los 13 minutos del segundo tiempo, River doblegó la resistencia lojana, con la anotación de Osmar Ferreira. Sin embargo, minutos después, el derribo a Johnny Uchuari dentro del área argentina, fue sancionada como penal por el juez colombiano. El mismo Uchuari se encargó de la ejecución, anotando el 2x1 que le daba una ligera ventaja a Liga de Loja, y rubricaba una histórica victoria ante un gigante del continente. En el Monumental de Buenos Aires, Liga de Loja buscaba seguir haciendo historia ante River Play. Durante el primer tiempo, el equipo local se volcó al ataque en busca de la clasificación, generando claras ocasiones que lo hicieron rozar el gol, mientras que el equipo lojano se planteaba con orden, y se acercó sin éxito a la portería defendida por Barovero, mediante la pelota detenida. A los 36 minutos, River Play doblegó la resistencia de la garra del oso, a través de Teófilo Guterres que definió a placer. En la segunda parte, el millonario continuó con su dominio, y a los 25 minutos, Manuel Lanzini lanzó un remate que se fue al fondo del arco lojano. Con una Liga de Loja obligada a marcar por lo menos un gol, presionó a River Play en los minutos finales, y en la última jugada, Armando Huila pudo llevar la definición a los penales, sin embargo, su control no fue bueno, por lo que la garra del oso quedaba eliminado del torneo. En sus primeras incursiones en el ámbito internacional, Liga de Loja tuvo participaciones históricas, con partidos memorables que dejaron en alto el nombre del Ecuador, y principalmente, hicieron ilusionar y estallar de júbilo al pueblo lojano.